Los civilistas no perdían su oportunidad de manifestar su rechazo contra el gobierno del dictador Noriega. Por eso esta arteria muy importante, la avenida Balboa, fue donde las mujeres hicieron su primera manifestación usando únicamente el color blanco, pidiendo justicia, democracia y fue todo en la cruzada civilista, en la que usaron pintos, banderas y varias formas de demostrar su rechazo contra el gobierno del dictador Noriega y como podemos ver esta fue una de las partes donde marchaban las mujeres y los hombres pidiendo justicia y democracia. La licenciada Mirna Gein, díganos, ¿cuál fue su participación en la cruzada civilista? Bueno, como mi participación te puedo comentarle que estuve en la presidencia de la Cámara de Comercio cuando el señor Barrilla fue presidente. La Cámara de Comercio se vio muy afectada por todo este movimiento que se creó para, más que todo, desentrar lo que era la democracia en nuestro país porque vivíamos en una época muy difícil. Entonces, el señor Barrilla lideró este movimiento que formaban parte innumerables asociaciones que sería muy largo de decirte ahorita mismo pero la Cámara de Comercio reunió en su salón de junta directiva primero y después en el Horacio Alfaro todas estas asociaciones para crear este movimiento. Nosotros estuvimos en varios lugares como en el Sindicato de Industriales en la Asociación Panameña Ejecutiva de Empresas que nos apoyaron bastante en esa época y la verdad que fueron momentos muy difíciles para todos los panameños tanto para los miembros de la Cámara para su directivo porque muchos sufrieron exilio muchos sufrieron encarcelamiento muchos fueron torturados en aquella época y la verdad que fue muy difícil, muy difícil. A mí me tocó por lo menos en la época que los Doberman atacaron el Sheraton porque también estuvimos en el Hotel Sheraton ver cómo apaleaban, pateaban a muchos directivos de la Cámara de Comercio nosotros estuvimos escondidos en el Hotel Sheraton porque los Doberman iban a subir a donde nosotros estábamos y la verdad que nos tuvimos que esconder debajo de las camas por lo menos una compañera y yo tuvimos que salir con zapatos corriendo la juventud, ustedes que están en los colegios deben de participar muy activamente para que este movimiento continúe ya no se llame de cursada civilista pero sí de algún modo porque es importante muy importante para la juventud panameña crear conciencia de que la democracia es lo más importante que debe existir en todo país y debemos luchar por eso y no debe de haber ni nada, ni nadie que se oponga a esto a esta, a esta se lo voy a llamar a democracia como un sistema de libre empresa que es lo que en realidad pues todo y en la histórica e heroica calle 50 la calle 50 al igual que otros barrios, avenidas y lugares de todo el país se convirtió en bastidores de la lucha de la cruzada civilista el movimiento, el cual fue un ejemplo de unidad ante el régimen militar hizo un llamado a la desobediencia civil pacífica pero determinante con el lema democracia, justicia y libertad la cruzada civilista estaba determinada a promover la salida de la dictadura militar y devolverle al país un régimen de elección popular donde prevalecerá el Estado de Derecho y con ello el florecimiento de las libertades personas son las preguntas que me hizo Roberto Zúñiga para el trabajo proyecto de historia de Panamá en la cruzada civilista paso a contestarte ahora en video ya te pregunté por él las preguntas que me hicieron primero me pregunta sobre los antecedentes y orígenes de la cruzada civilista la cruzada civilista no tiene precedentes en la historia del trabajo es la primera vez que se unían todos los grupos políticos, sociales, profesionales, gremiales, independientes en un gran movimiento en favor de la democracia y contra el régimen de Manuel Antonio Noriega apoyados políticamente por el partido revolucionario democrático esa era la fuerza que queríamos ver con nosotros y por primera vez por lo tanto no tiene antecedentes históricos que yo sepa me pregunta sobre los objetivos de la cruzada civilista bueno, los objetivos eran que se fueran los militares y que se instaurara para un sistema democrático porque durante 20 años estuvimos bajo el yugo militar con el apoyo del partido revolucionario democrático que crearon para darle un carácter político a lo que fue una dictadura una dictadura que asesinaba que torturaba que exploraba que robaba que manipulaba que se le hicieron en fin era una dictadura que es un ejemplo entonces eso era el objetivo de la cruzada volver a hacer un paro para hacer un paro para hacer un paro que es un paro político que es un paro político donde se tiene que detectar la libertad y la libertad en todo sentido o sea, eso es lo que buscábamos es como acusada civilista mi participación como mujer y dirigente dentro del movimiento de la acusada civilista bueno yo cuando en ese tiempo siempre fui a mi organización que yo tenía una verdadera y lo tenía en ese momento en el año 77 donde estuvo a la escena muy lenta de todas las personas civilistas yo tenía como señora mi programa de Manuel y fue mi programa de Manuel el primero que dio la voz de lenta de donde estaba sucediendo en la guardia en la policía y fue en nuestro programa donde se retransmite y en ese momento que que participó en su momento en la policía que en el futuro ya lo tenía que ser en el reciclado de estos elementos de cómo se han tenido en los estudiantes a la fecha de la doctora de la policía cómo se llevó a cabo el tránsito de la policía 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 entonces sabíamos pero que no teníamos la idea cuando el primer día hace cosas de parte en el programa donde se llama a la cabezón de la policía de la policía que nos ha dejado de la policía a la policía y si se lo hizo en esta policía donde se salió con quien era de la policía de la policía y fue también la primera y la policía se llama en la policía profitina con unส niños porque fue el para pensar en otro lugar del que el la primera que viene aquí la que está allá la gente puede hablar con ella y la gente puede ser que haya una persona allá y yo voy a hacer este tema en este sentido en un país que me hacía y tú me hacía allá y yo iba a lo que creo que me ponía en el pueblo y yo estaba en la calle y en la calle no es muy bien en el campo para los ciudadanos y los ciudadanos perseguidos Estuvieron una familia de ahí, de los acogacidos, de los maestros, de los maestros, de los maestros, de los maestros, de los maestros. Aquí hay un metro de cortes, aquí hay un metro de cortes, aquí hay un metro de cortes, aquí hay un metro de cortes. Dentro de la ciudad se realizaron como, aquí donde la red es el show, no creemos que nadie fuera, que se llevó a la vacuna, que hicieron comienzos actuales de acceder a la ciudad. Gracias por ver el video.